Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Fahito NoMente. Estamos en el capítulo número 179 de Fahito 74. Estamos en la décima parte de Diddy Kong Racing. En este video hacemos muchas cosas importantes, así que ya verán, ganamos muchas cosas. Digamos que sí fue bastante complicado hacer esas cosas, ¿no? Pero, después de un poquito de práctica, entonces uno ya le coge el tiro, ¿no? Bueno, entonces, pues sí, vamos a estar terminando los Silver Coin Challenge y otras cosillas más importantes que luego veremos más adelante. Así que, estén bien, bien, bien concentrados con el video. Y bueno, ustedes saben que todos los videos de carreras, bueno, de juegos de carreras les hablo de algún tema. Y el día de hoy voy a hablar desde, pues digamos, de varias cosillas, la verdad. Uno, digamos, podría ser el estrés que puede producirte el trabajo, ¿no? Yo ya había comentado en el anterior video de Diddy Kong Racing que yo ya estoy trabajando en un call center y que llega a ser muy mamón, especialmente por los clientes. Digamos, un intento meterle moral a la vaina y todo, pero, uff, a veces no sale tan estresado. Y yo ya he salido bien empuntado del trabajo. Solamente para después encontrarme con quien llego al portal El Dorado y el B16 se demora toda la vida en llegar. Y después de eso, el... Llego del B16 y se demora Shayo después de una eternidad. Eh, a... Sobre todo a Shayo. A la sección de la avenida Chile, para luego coger otra vez el C71 que también se demora en una eternidad y no. Entonces, empiezan los que uno sale como... La vida vale verga, pero... Eh, pero bueno, uno pues sí tiene que meterle moral normalmente a todas las cosas en la vida. Y no, qué aburrido, ¿no? Entonces, digamos, algo que también produjo estrés, algunos de estos niveles. Eh, cuando yo los practicaba, güey, madre, eso me parecía imposible. Dije, no, este video ya no lo voy a grabar nunca. Pero entonces, eh, bueno, dije como, bueno, ánimo, ánimo. Podemos hacerlo, podemos, este, ganar este, este nivelillo. Eh, qué otra cosa, digamos, podríamos decir. Y sí, mucho estrés, digamos, que uno se puede ganar con unos clientes que llegan a ser tan animales, tan ignorantes. Y estresan tanto. Pero bueno. Eh, qué otra cosa, digamos, podríamos decir. Sobre... Sobre, digamos, eh... Yo he visto a los amigos que, digamos, este, digamos, han dicho que me editan vacaciones. Yo también he editado las vacaciones. Yo voy a cumplir este jueves. Un, eh, voy a cumplir seis meses de haber firmado el contrato. Así que, pues, dándate cuenta que he resistido mucho ahí. Eh, y que, digamos, eh... Ha pasado desde entonces, bueno, que he estado, pues sí, mi mamá, muchos compañeros, digamos, ya se han tomado sus vacaciones de una semana. Obviamente, con permiso, ¿no? O sea, dicen como, bueno, pues hoy día va a crecer esto. Yo todavía no las he pedido. Porque yo me conozco y lo puedo resistir un poco más. Pero yo sí me las merezco. De todas maneras, ustedes saben, ya me han conocido de varios videos. Y saben que yo soy un ser muy flojo. Yo... Yo he dicho varias veces que yo soy de aquellas personas que necesitan vacaciones de seis meses dos veces al año. Pero bueno, entonces, este... Nada, solo resistance, resistance. Y en parte, digamos, algo que yo hago con la money. Here comes the money. Money, money, money. Ching, bling, bling. Bueno, es que... Eh... Digamos, no he lanzado mucho en cosas mías. Obviamente, eh, yo he tenido mis propios gastos por el problema del televisor Sysho. Que yo les había comentado antes. Eh... Pero digamos, de esos ahorros, casi no he gastado nada en algo mío propio. Y lo he destinado más a gastos hogareños. A gastos de la familia. ¿Por qué? Pues, digamos, porque antes... Yo... Acostumbraba mucho en la época de mis últimos años de colegio. Y mi única época universitaria que dure solamente un semestre. Yo recuerdo escuchar mucho a mis padres decir que ya no quedaba plata para nada. Que no había para comprar un mercado. Que no había para pagar los impuestos. Que no se iba a sacar sin luz. Que me iba a tocar que arres no estudiar. De hecho, yo casi no estudio un décimo grado. O sea, el último grado. Que... Entre otras cosas, digamos, eso lo desmoraliza a unos restos, ¿no? Entonces dije, ¿saben qué? Cuando yo tenga dinero, esto no me va a volver a pasar. No quiero volverme a desmoralizar así de basto. Porque créanme, eso lo achantaba. Uno no llegaba al colegio como... 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 Como llegaba a la universidad como... Y de hecho, uno se quedaba en la casa pensando como... Sí, y todo era como... Porque pues como les digo, uno queda muy desmoralizado. Muy aburrido con... Pues con escuchar que la situación económica no era la mejor. Entonces, este... Lo que digamos, este... Yo dije, ¿saben qué? Pues cuando ya les dije, ya tenga dinero. Esto no me va a volver a pasar. No voy a volver a escuchar que no hay money. Y efectivamente, no gasto casi de mi propia money. No gasto prácticamente de una shit. Precisamente porque estoy seguro que en algún momento... Va a hacer falta esa money ahí en la casa. Y yo simplemente le digo a mis papás... Shut up and take my money. Y... En eso se van mis gastos, en cosas de la familia. Cosas que se necesitan. Entonces, digamos, es algo que yo fui aprendiendo. Digamos, lamentablemente son cosas que uno aprende... Cuando es algo que uno no tiene, ¿no? Digamos, cuando uno es... Una persona este... Digamos, en mi caso... Que yo he estado en la... Que yo he sido una persona de esas, digamos... Que ayudan a todo el mundo, pero que... A veces se desmoraliza mucho, digamos... Digamos, por parte de las relaciones... De Amogh... Yo... Soy de esas personas que, entonces, digamos... Yo trato de ser una muy buena persona con las nenas... Que termino siendo entonces el amigo de ellas... Pero... Al cual no le ponen nunca cuidado... Mientras que entonces yo me di cuenta... Que a los patanes, pues sí les ponen cuidado... Y aunque digan quién no... Siempre es a ellos... Eh... Pero entonces yo fui aprendiendo... No, pues... La verdad yo prefiero... Eh... No ser un patán... Seguir siendo como soy yo... Y quién sabe si tal vez en algún... En algún universo paralelo... Que no siga... Tener una nena... Eh... Digamos, eso lo aprendí de esa manera... O por ejemplo... Digamos, si yo fuera una persona... Ricachona... Nunca, digamos, hubiera pensado... De la manera que yo lo estoy pensando ahora... Yo viví mucho tiempo... Eh... Pues con falta de plata... Y entonces es cuando me di cuenta... Lo importante que era tenerla... ¿Sí? Y para qué hay que usarla... Entonces... Ahora que la tengo... Las voy a utilizar... Si yo hubiera sido una persona... Digamos, de esas que... Desde pequeño soy cero... Ricachona... Y todo me lo dan... De hecho yo era así de chiquito... Era... Y digamos que ya ahorita fue una adolescencia... Y dijera... Si mira, yo quiero estudiar... Unicina... En la... Universidad de los Estados Unidos... Y luego quiero... Eh... Hacer una... Una... Un máster... Eh... No sé... En la celana... Bla 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 bla... Entonces... Me voy a pedir a ser una persona muy picada... Y... La verdad entonces... Todo lo que hubiese tenido... Nunca se lo hubiera valorado... A nadie... Y mi propia plata la gastaría... Muchas maricas... Pero... Entonces ahora que... Yo soy una persona que... Que le falta... Digamos... Lo importante que es... Tener la money... Y utilizarla en cosas importantes... Pues entonces ahora las uso de esa manera... ¿Si bien? Uno entonces empieza a valorar lo que no tiene... Por así decirlo... Y... Uno entonces se promete... Que va a hacer las cosas... Del modo en que ya lo ha analizado... Entonces... Digamos lo he aplicado bien... Opino yo... Y... Y... Pues si entonces... Muchachos... Aprendan... Aprendan... A utilizar bien su dinero... Y valoren... Valoren... Valoren lo que les dan sus padres... Señores... Valoren lo que les dan sus padres... Yo también me di cuenta mucho... Eh... ¿Cuántas vainas nos han gastado los dos? Pues... Padre y mi madre... Eh... Para... Darme digamos... Lo que me han dado hasta ahora... En lo chiquito... No te hubiera faltado... Cama... No te hubiera faltado luz... No te hubiera faltado educación... No te hubiera faltado comida... Y... Digamos hay que saber... Retornar ese favor... A darse el agradecido... Y pues yo estoy agradecido... Y ahora yo le doy el favor... Es que... Pues... Digamos que ellos necesitan esa money... Y yo les doy... Sin dudarlo... Digo... Como les digo... Shut up and take my money... Eh... Pero hace poco los necesitaban... Para algo... Muy urgente... Para mi papá... Y yo... No los ve... Dije... Shut up and take my money... Eh... Entonces sí... Es... Digamos decir eso... Claro que... Digamos... Nadie de estos videos... De Deacon Racing... En el anterior... Tuvo 3 vistas... Pero uno sí... Para el que lo vea... Para el que lo vea... Eh... Aprendan eso... Eh... De hecho hay un... Hace poco en un video de Gex Center... De Gecko... Un... Chico llamado... Juego Ayudas... Algo así... Dijo que esos videos... De Gex le ayudaron mucho... Para encontrar algunos controles... Así que digamos... Es algo que... No se nota mucho... Pero... Digamos... Le sirve... Eh... A varios... Youtubers... O varios... Seguidores... De las series... A terminar sus propios juegos... Y digamos... Eso es algo que me... Que digamos... Me alegra... Saber que lo que yo estoy haciendo... Le sirve también a otras personas... Eh... Digamos... No se... Tal vez alguien... No lo dice así... Directamente... Pero está haciendo una... Está jugando Diddy Kong Racing... Por su lado... Y de pronto dice... ¿Saben qué? Yo quiero... Jugar... Este... Jogo... Lo quiero terminar... Y de pronto se encuentra... Con un tal Fawes... Y dice... Ve... Este mal... Lo está haciendo... Vamos a ver... Yo estoy atascado en esta parte... ¿Qué es lo que hace... Para pasar este pedazo? Y... Pues... Digamos... Eso es algo que motiva al resto... Eh... Un paréntesis de aquí... Algo que estoy viendo en el video... Lo que pasa es que... En este nivel... Lo máximo de bananas... Que uno puede coger... Es dos... Así que digamos... Entonces en unas partes... Estoy como que intento coger... De a cinco... O de digamos... Las diez de una vez... Porque para pasar este nivel... Que coger las diez... Y no podía... Y ahora como... Pero... Pero... ¿Qué? Entonces ahí va una... Fracaso con esa... No hay problema... Cojo la dos... Atravieso la tres... No la cogí... Entonces... Esta sí debe ser la tres... Tampoco la cogí... Esta sí puede ser la tres... No la cogí... Entonces cuando me di cuenta que... Entonces... Con... Con... Con dos... Bananas a la vez... Bueno... Entonces continuando... Pues sí... Le he visto que varios... Digamos... Han dicho como... Oh... Esto me ha servido mucho... O hace poco... Un... Mexiquen... Eh... Vio el video ese... Del especial de los cien videos de Minecraft... Y dijo... Oh... Cien videos... Y yo dije... Sí... Y ya vamos para doscientos... Y es algo que es... Cierto... Porque como digamos... Lo dijo Butifarrer en uno de sus streams... Dijo... Dijo... Dije... Cuando estaba promocionando mi canal... Él dijo... Eso es... Esos numeritos así de grandes... No son de gratis... Es porque yo tengo todos esos videos... Digamos... Algo como... También me había dicho... Casascold... Casascold... Me había... Me había sacado a mí en un video de... De él... Cuando tenía canal... Y me había dicho que... Me había dicho que... Que yo era un ejemplo... En Youtube... De perseverancia... Digamos... Yo sé que... Yo no sé que más vistas consigue... Como les digo... En el anterior video de este... Juego... Consiguió... Apenas tres vistas... Eh... Pero digamos... Este... Por otra parte... Mmm... Digamos... No es algo que me importase mucho... Tampoco soy alguien que suba mucho... De suscriptores... Unamente... Últimamente... He tenido... Un crecimiento... Muy favorable... Que es el de tener... Al menos... Un suscriptor... A la semana... Y es algo que antes no conseguía... En este momento... Estamos en 254... Tengo muchísimos videos... Y la verdad... Me vale pito... Pero yo sigo haciendo los videos... Porque ya les comenté varias ocasiones... Eso es un hobby... Y además... Yo quiero terminar estos juegos... Y tener grabado... Que los hice... Digamos... Este... Este por ejemplo... Y con Racing... Va por un buen camino... Al igual que muchos otros juegos... Digamos... No es el caso de Excitebike... Por ejemplo... Es un juego que me frustró... Y no... No continué... Y hay varios juegos que... Digamos... Nunca terminé... Pero... Este... Este es un juego... Digamos... De los muchos... Que hay en Fighters 64... Que sí... Estoy seguro... Que terminaré... Entonces... Eso es un... Punto a favor... Digo yo... Bueno... Esto es lo que me está regalando... Ya desbloqueamos todo el amuleto... De Time Trials... Así que... Ahora podemos usar esto... Para entrar por la puerta... De Time Trials... Así que... Well done... Y... Bueno... Entonces... Este... No es la única cosa... Que vamos a desbloquear... El día de hoy... Eh... Bueno... Eh... ¿Qué otra cosa puedo decirles? Bueno... Me estoy muriendo de hambre... Eh... Además... Pues... Digamos algo que yo estaba... Pensando ahorita... Eh... Relacionado con el estrés... Lo que va a probar en este nivel... Es un fucking estrés... Hay que evitar esas llamas... El truco aquí es ir... Eh... Bajito... A ras de piso... Si coges un... Globo azul... Utilízalo de una... Y... Si tienes uno rojo... Pues... Espérate a que lo tengas bien localizado al dragón... O a tener dos rojos... Para pegarle uno a perseguidor... Digamos en mi caso... Yo nunca utilicé uno a perseguidor... Siempre usé... El globo azul... Cuando lo... Cuando lo tenía al alcance... Digamos no me esforzaba mucho... Por coger los que estaban... Entre las estalactitas... No me abría mucho del camino... La verdad... Y... Como les digo... Aquí el truco es... Ir a ras de piso... Evitando obviamente... Las que están muy a ras de piso... Porque... Pasa eso... Eh... Y bueno... Lo que digamos este... Algo que digamos... Aumenta un poco el estrés... Es que yo estaba muy acostumbrado... Tanto en colegio... Como en universidad... A que yo tenía... Mis fines de semana largos... Digamos lo que era... Sábado y domingo... Ok... Y además que el viernes... Mi fin de semana empezaba... Desde las 3 y media... Entonces era mi viernes... Desde las 3 y media... El sábado... Y el domingo... A veces teníamos... Festivos... O sea... Lunes festivos... No había pensado... Que los lunes eran... Jornada pedagógica... En el colegio... En el caso de la universidad... Ya no aplicaba... Lo de la jornada pedagógica... Pero tenía sábado... Domingo... Y algunas semanas... Tenía festivo... Ahora... Que es... Lo que pasa... El trabajo donde yo estoy... Trabajamos con el novio gringo... Y ellos casi no tienen festivos... Así que... Eh... Además trabajo del lunes a sábado... De 12 y media... A 8 y media... Así que... Mi viernes... Ya no es un día propio... Para la fin de semana... El sábado si lo es... Pero empiezan muy tarde... En mis sábados... La fin de semana empiezan a las 9 y media... Que es cuando llego a mi casa... Que no cuenta cuando estoy en el Transmilenio... Eh... El domingo... Es el único día que uso para descansar... Entonces los días... Es cuando yo grabo covers... O... Veo mi fuchi ball... Eh... O digamos... Puedo jugar... Xbox... Un juego Civilization Revolution... Un juego FIFA 15... Eh... Un momento... Ahora vean... Ganamos otro amuleto... Ya tenemos los 4 pedazos del amuleto de Wispig... Y... Según lo que dice ahí... You are worthy of facing Wispig... Tenemos... El valor de... O sea... Tenemos el derecho de... De enfrentarnos a Wispig... Más o menos dice ahí... Ahora... Entonces... Este... Como les contaba... Tengo el domingo... Los sábados empiezan a la noche... Así que prácticamente los tengo el fin de semana... Y... No tengo los festivos de Colombia... Entonces... Digamos si aquí hay un lunes festivo... Yo ese día voy a trabajar... ¿Me pagan lo de un festivo? Sí... Chévere... Me pagan más... Pero... Es una mamera... Es desmotivante... Ver las calles todas vacías... Porque uno está durmiendo... Descansando... Un sábado... Y uno trabajando... Digamos solamente... Descansa en los... Como les digo... Los festivos gringos... Entonces hasta ahora... Desde que entré a trabajar... Solamente descansé... Lo que fue el día de... De... Thanksgiving... Acción de Gracias... Desde ahí descansé... Y descansé... El 25... Navidad... De hecho el primero de enero... Yo podía haber elegido descansar... Pero... En ese caso... Yo dije... ¿Sabes qué? Eh... Estaban ofreciéndonos... Que... De hecho nos dijeron... Que el primero de enero... Si tocaba trabajar... Entonces que nosotros decidíamos... Trabajábamos el 31... Eh... Y nos lo pagaban normal... Y descansábamos el primero... Descansábamos el 31... Y trabajábamos el primero... Con el salario de festivo... O... Trabajábamos ambos días... Y yo dije... Pues es Money... Así que pues... Bueno... Ya que tocó... Tocó... De hecho el primero de enero... Mientras estaba el trabajo... Casi no había casi... No había casi llamadas... Me la pasé viendo la película Gold... De Santiago Muñez... Cuando estaba en Newcastle... Eh... Así que digamos... Eso me acorta mucho... Y de hecho mi próximo festivo... Que puedo descansar... Que sea gringo... Es hasta Mayo... Es el día memorial... O algo así... Entonces... No... Digamos el año nodo chino... No cuenta... Samaritín... No cuenta... El día del presidente... No cuenta... El día del veterano de guerra... No cuenta... Esos días... No cuentan... Así que... Fáila... No... Eh... Entonces digamos... Que lo puede descansar a uno mucho... Bajar seis días... Y descansar solo a uno... Digamos... Después de estar acostumbrado... A que yo descansaba hasta tres... Es un cambio muy brusco... Muy cansón... Y... Eso lo... Eso lo cansamos mucho... Eh... Entonces digamos... Yo los domingos... Que es mi único día de descanso... Ni siquiera quiero salir de mi casa... Los utilizo siempre... Quedándome en mi... Cuarto... Viendo fútbol... Eh... O como ya les dije... Jogando EFOS... Civilization Revolution... FIFA 15 en Ultimate Team... O FIFA 14 con mi amigo Guillermo... Que pues últimamente ya hemos conseguido muchos... Logros de FIFA 14... Varios... Varios trofeos... Eh... Y pues sí... Digamos... Lo único que me motiva... Todos los días de trabajo... Es que al final del día... Yo sé que voy a grabar... O que voy a ver anime... Entonces... Es algo que digamos... Me motiva... Pero yo soy muy cansado... Yo soy como... Bueno... Tranquilo Favo... Tú hoy vas a llegar... Vas a verte una película de Samurai X... Eh... Vas a verte anime... Vas a grabar un juego... Vas a grabar este juego... Y vas a hacer tal vaina... Bla 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 bla... Entonces sí... Es algo que digamos... Siempre hay que... Así digamos... El día hace una mierda... No tiene que tener algo... Que lo motive a uno a decir... Que... Hoy pasa tal vaina... Así que el día no es tan malo... Digamos... Es algo que yo pudiera hacer... En el colegio o la universidad... Porque yo decía... Bueno... Tranquilo Favo... Ya se acaba el lunes... Y puedes llegar a tu casa... A hacer tareas... Para el día siguiente... Como yo no tengo tareas... Pues puedo decir... Bueno... Ya tranquilo... Vas a llegar a la casa... Vas a grabar... Vas a ver anime... Y... Pues sí... Es algo que digamos... A mí me motiva... Bastante... Eh... Dije otra cosa... Algo que me motiva... Algo que me motiva... Algo que me está pasando... En este momento... Y es que tengo mucha hambre... Eh... Que otra cosa... Les puedo contar así... Eh... Bueno... Pues digamos... Me siento bastante feliz... Con el progreso de las series... Digamos... Saber que en Minecraft... Pude ser al Wither... Saber que estos juegos... Estoy progresando muy bien... En Fighters 74... Saber que... Five Nights at Freddy's... Ya llegue a la quinta noche... Eh... Todo eso... Digamos... Va muy bien... Vamos muy bien... Y los pocos que me ven... Me dan el apoyo... Que... Que me puso... Aún a seguir adelante... Y esto me puso... Super cheesy... Pero bueno... Eh... Y que otra cosa... Más... De aumentar... Pues... Dos... 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 La verdad... Digamos... Creo que en ese momento... Me he quedado sin temas... Ya... Eh... Pues nada... Ahí sigo... Pendiente... A los canales... De los que estoy viendo... Por ejemplo... Sigo... Pendiente... A Iron... Cada vez... Un video... A Sasuke... Y a... RetroNodogamer... Que ya se cambió el nombre... A... Los recuerdos... De los retro... Que entonces... Este... Sube videitos... Digamos... Lo que es... Castlevania... Symphony of the Night... Por ahí sube un video... De Bloody Roar... Y de verdad... A su nombre... Le... Le queda bien... Porque cuando subí... El de Bloody Roar... Yo si que... Como... Ah... Yo me acuerdo... De cuando yo jugaba... Este juego... Bla bla bla... Es... Digamos... Eso de... Recuerdos de los retro... Me quedaba bien... O digamos... Sigo viendo al de Mar... Los dos gameplays... Largos... Se los veo todos... De principio a fin... Digamos... De juego... Que yo me considero... Un suscriptor... Muy leal... A los canales... A los que me suscribo... Les veo los videos... De principio a fin... Si me gustan... Obviamente... Les doy el like... Obviamente... No les voy a dar un... Like... Porque si... Yo les doy el like... Si el video me gusta... Siempre... 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 Tiendo a comentar... Los videos de Dex... Digamos... Dex... Tal vez ya se ha dado cuenta... Yo sigo casi todas sus series... Pero digamos... Los... Los videos de los que son Battlefield... Mmm... La verdad... Ni siquiera... Digamos... Entro... Casi no me gusta la verdad... Eh... Obviamente... Si a el le gusta... No nos va a dejar de subir... No me voy a decir... Dex... Deja de subir esta mierda... Como muchos suscriptores... Le han dicho... Con el juego de... Eh... Fuck... Esto de los... Jhin... Rian... Eso... Alfa Kimori... Alfa Kimori... Un juego que digamos... No muchos... Le han puesto cuidado a el... Yo si por lo menos... Y... Como el dijo... El sube los videos... Porque se le da la... Freaking mana... Y muchos me han dicho... Dex... Deja de subir esto... Que nosotros te da vistas... Sube... Minecraft... Sube... Eurotruck... Y... Creen que les hace caso... No... Porque... Sube lo que quieren... Ehm... Digamos... Yo... Digamos... Si sigo la serie... Alfa Kimori... Más... No sigo la de Badesil... La verdad... No me trama tanto... Hay unos videos... Que me hacen reír... La verdad... Y a esos videos... Incluso... Dex se da cuenta... Les doy el like... Y les comento... Pero a otros no... Digamos... Es precisamente lo mismo... Que pasa con mis videos... Tengo 254 suscriptores... Si... Y esos videos de Fighters... No todo el mundo los ve... Precisamente porque... Digamos... No los estoy obligando a ellos... A ver... Y de verdad... Me pueden obligar a ellos... A subir... Otra cosa que yo no quiera ver... Pues... Me quiera subir... Digamos... Esas... Así es como funciona... La lógica de Shoot 2... Tu subes lo que quieras... Y... Ves lo que quieras... Bien... Entonces... Bueno... Digamos... Ya siento esa... La... A la clase moral de hoy... Je... Bueno... Aquí nos desbloqueamos el otro... Y es el trofeo... El Trophy Challenge... De Dino Domain... Estaremos consiguiendo... Entonces... En los próximos... En los próximos videos... Así que... Bueno... Yo... Fahito... Me despido... No olviden... Comenten like... Suscribiros... Si les gustó... Compartan con sus amigos... Aquí arriba a la derecha... Les dejo la anterior parte... La novena de Diddy Kong Racing... Y... Nos vemos la próxima... Tchau...